...más encuestas sobre, bueno, cómo estamos percibiendo los uruguayos la transición a esta nueva normalidad, a aquellas actividades que van retomando poco a poco. Y estamos con Mariana Pomiés, directora de Consulto de la Cifra. La tenemos en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. Yo me había acostumbrado a verte ahí. Ay, sí, pero qué difícil. Ya no le quedaban ángulos de la casa. Ya nos ha ido más por lo de mover. Con los cuadros, las ganas. Es terrible, es terrible. La casa más exhibida por su vez. No, 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 hay peores, hay peores. No, no, pero más rincones. Ah, sí, sí, bueno, le voy buscando la vuelta. Claro, prácticamente la escenografía. Bueno, Mariana, ¿vamos a la encuesta? Vamos a la encuesta. Bueno, como tú bien decías, nosotros hemos seguido sistemáticamente toda esta situación y este último fin de semana lo que preguntamos tiene que ver con esta vuelta a la normalidad o este más aumento de la salida de la gente y de retomar las actividades. Y lo que encontramos es que hoy la mayoría de los uruguayos ve con buenos ojos que se estén retomando las actividades, que volvamos de alguna manera a hacer cosas que habíamos dejado de hacer o encontrarnos con gente que habíamos dejado de encontrarnos. Y eso llega a casi tres cuartos de apoyo de los uruguayos. Es un apoyo grande en una situación de crisis mundial, pero que uno ve que Uruguay la viene llevando, ¿no? Como ustedes venían hablando y todos estos días hemos visto. Y el apoyo es unánime en todos los grupos. Porque uno decía, bueno, ahora que estamos hablando de la gente mayor antes, ¿no? Capaz que la gente mayor tenía más resistencia. No, no, en todos los grupos. La única variable que muestra diferencias en las opiniones al respecto es la política, ¿sí? Entre los votantes del partido de gobierno, ¿sí? Como se ve ahí del partido nacional. Bueno, el apoyo es casi de 90%, 85% ve con buenos ojos, le parece bien que se esté retomando las actividades. El resto de la coalición también, casi igual. Ahora, entre los votantes del Frente Amplio de octubre, bueno, hay casi un 40% que no ve con buenos ojos retomar la actividad. Incluso entre los votantes de otros partidos de la coalición hay más apoyo que el partido nacional. Hay más apoyo, sí, sí, sí. Curioso. Sí, lo que se ve es que más allá de la camiseta política, en todos los grupos más de la mitad ve con buenos ojos... Incluso los del Frente. Sí, ve con buenos ojos este cambio. Mucho tiene que ver con la aprobación de... o la buena recepción de las medidas que se están proponiendo de parte del gobierno, ¿no? Y la evolución de la pandemia, ¿no? Me acuerdo de aquellas mayorías que querían la cuarentena general obligatoria al principio. Hoy son menos del 20%. Nosotros esa pregunta la mantenemos y ha ido bajando sistemáticamente menos del 20%. Y bueno, ¿sí a esta altura? Sin duda. Hemos visto que se puede mantener una situación relativamente estable con una cierta vuelta a la normalidad y funcionamiento de las actividades, ¿no? Y hay una confianza de la gente en que se está gestionando bien de parte del gobierno y de las autoridades esto. Entonces preguntamos, por ejemplo, si estaban de acuerdo con las medidas más propuestas que tenían que ver con el uso de tapabocas, con la distancia física, el hecho de buscar que haya más frecuencia de ómnibus, porque mucha gente para poder ir a trabajar tiene que circular en los medios de transporte públicos. Y vemos que la gran mayoría piensa que son adecuadas. Solamente un 7% cree que son insuficientes, que habría que exigir más medidas, y solo un 2 muy pocos que son exageradas. Pero el problema aquí que se ve es que la mitad de la gente cree que muchos no las cumplen. Es una gráfica típica, descriptiva de una sociedad, porque la mitad dice que está de acuerdo y que las cumple, y la otra mitad que dice que está de acuerdo dice, pero no las cumple, la otra mitad que también está de acuerdo. Exactamente. Pero hay cierta preocupación por el cumplimiento de esas medidas, que yo creo que ahí tienen que ver mucho con el control social. Pero si las cumplieran todos los que estén de acuerdo, tendríamos que estar tranquilos, porque 9 de cada 10 las cumple. Claro. El problema... Dicen que son adecuadas si son los que no las cumplen. No sé. Eso lo sabemos. O los otros se fijan mucho en el 2% que las consideran exageradas si no las cumple. También tiene que ver con cuánto sale la gente, porque si uno está muy poco en la calle, tiene poca posibilidad. Ahora, si uno tiene que subirse un ómnibus, tiene que traer un comercio, ahí es más posible que veas que no todos las cumplen. Y además, ¿cuál es el nivel de sesgo con el que vos hablás de que no se cumplen? Porque si salís a la calle y ves a una mayoría de gente que cumple, ¿consideras que se cumple? ¿O ya con que ves uno, consideras que no? Ahí van los niveles de exigencia de cada uno. Y hay gente que se ha puesto exigente en la pandemia. Muchísimo, muchísimo. Pero vemos que alguna preocupación hay con el cumplimiento. No tanto con lo que el gobierno va proponiendo, sino como la gente va llevando adelante eso. Sí, está bien. Y tal vez eso tenga que ver con la pregunta siguiente. Nosotros preguntamos, ¿qué tan dispuesta está la gente a retomar algunas actividades? ¿Sí? Mucho va a tener que ver con la confianza que tengo de que la gente realmente cumpla las medidas. Lo que vemos que sí la gente está muy dispuesta a retomar rápidamente, y es más, es una necesidad, son las consultas médicas presenciales. ¿Sí? Ahí es unánime casi el 90% si iría, si lo necesitara. Esto es lo que está quedando para atrás, ¿no? Bueno, eso va a ser un tema, porque el sistema de salud se va a ver un poco desbordado con todo esto. Pero bueno, la gente está... En materia de salud, sí está bueno, y la gente quiere volver a lo presencial. O sea que además no hay un temor en principio de si me voy a atender, me voy a contagiar. No, 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 no. Por lo menos en esa mayoría. Igual también en otras preguntas que nosotros hemos hecho antes es la gente no iría por cualquier cosa. No, no, no va como antes porque se encarna una uña. Claro, entonces es mejor, es más el bien que puedo hacer que el riesgo que corro, ¿no? Pero hay una necesidad y un deseo de eso. El segundo grupo de medidas tenían que ver con el retomar las actividades educativas, que es justamente ayer lo que estábamos todos esperando. Y ahí hay, bueno, una división de aguas. Sí, división de aguas. Hay una mitad que dice que sí, que los mandaría, y otra mitad un poco más chica que no está tan seguro. Un 25% dice seguro, ¿no? Sí, después vamos a ver un poco esa pregunta en detalle. Luego es interesante todas las medidas que tienen que ver con el consumo más no tan urgente, que tienen que ver con la salida a bares, restaurantes, a shopping, a espectáculos públicos. Ahí hay una mayor resistencia. O sea, la gente está bien que se retomen las actividades, pero yo no iría a este conjunto de actividades donde hay una mayor exposición, donde nos encontramos con más gente, y donde ahí el riesgo percibido sí puede ser mayor. Entonces, lo que hicimos fue mirar algunos de estos grupos de actividades posibles según algunas variables para ver quiénes son los que más están afín con algunas de estas vueltas a la normalidad y quiénes menos. Y en particular creo que nos interesa ver lo que pasa con la educación. Sí, vamos a ver primero la del consumo. Está bien. Y vemos ahí quiénes son los más dispuestos a retomar las actividades de salida a restaurantes, bares, los más jóvenes, que son los que más salen. Y también se ve más en Montevideo que en el interior. Ahora, aún entre el grupo de salidores, todos los que tenemos hijos jóvenes o adolescentes que sabemos que extrañan esa actividad, menos del 40% estaría dispuesto a salir. Y mucho, es más fuerte las restricciones a la salida en el interior que en Montevideo. Y acá la camiseta política pesa mucho menos. Tiene que ver más con variables, etapa de vida, actividad. Pero aún entre los salidores y el público más activo, hay una resistencia de una mayoría a salida. Por ahora no. O sea, el retomar las actividades no quiere decir que voy a hacer cualquier cosa. Está bien. Ahora sí vamos a ver lo de la educación, que es el tema de estos días. Y vemos que es bastante parejo en Montevideo, interior. Y el grupo un poco más afín a mandar a sus hijos a la escuela o liceo es el grupo donde hay más cantidad de hijos en edad escolar o liceo, de 30 a 44. Ahí casi 6 de 10 está dispuesto. Pero aún así hay un 40% que no. Sí, pero acá hay un sesgo político que... Exactamente, porque iba a eso. Entonces, ¿qué tiene que ver en esta decisión? Tiene que ver mucho en la confianza en los liderazgos y en quienes están llevando adelante las decisiones. Los que los votaron y los que expresan una mayor cercanía con el grupo de gobierno son los que más confianza tienen y estarían más dispuestos a mandar a sus hijos. Mientras que entre aquellos que no los votaron y que sus líderes todavía no han tomado posición, hay una mayor resistencia. En este punto es muy importante la posición de los liderazgos. Porque, ¿qué quiere decir que pesa mi voto? Porque pesa... Miro a mis referentes políticos para tomar mis decisiones. ¿Sí? Y acá está clara la posición del gobierno y ayer quedó más que clara cuando nos dieron un calendario específico. Pero va a depender mucho de qué postura tomen los líderes de la oposición en esto. Porque en este aspecto de confianza y de referencia pesa eso. Así que es algo que se va a jugar en estas horas porque no pueden demorar mucho en... No, no. Y es importante. Y yo creo que acá hay una responsabilidad política de los líderes, ¿no? El expresar su opinión al respecto debería trascender la oportunidad política y pensar en que es importante para muchos padres la palabra de sus referentes para mandar a sus hijos a los centros educativos, que no es menor, es una decisión difícil. No, y además es un sesgo muy importante. No estás hablando de que cambia un poco, ¿no? No, no. Son la mitad. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la posición de unos está clara. La posición del gobierno ya la sabemos y ayer fue muy claro el presidente. Es más capaz que esto aumentaría hoy después de los discursos de ayer y de las conferencias de ayer. Claro, esta es la semana pasada. Hace una semana. Claro, terminamos el lunes. El fin de semana. El lunes terminamos. Era feriado. Ahí está, aprovechamos el lunes. Ahora hay que ver cuál es la posición de los líderes de la oposición para que también sus votantes se alineen y tomen decisiones de confianza. Esto tiene que ver mucho con la confianza, ¿sí? Y creo que es una responsabilidad de todos los líderes políticos. Hay otra vez, se repetía que, puede ser una curiosidad, pero que los que votaron a otros partidos de la coalición están más alineados con... Sí, ahí tiene que ver un poco con características de esos votantes. Algunos votantes que son muy fieles. Son muy fieles. Legal, legal, ¿no? Son mayores. Son mayores, ¿sí? Y esos todavía siguen más a sus referentes. Ajá. Sí, tiene que ver con eso. Pero en conjunto, los votantes de la coalición de gobierno son los que están más afín y confían más en las decisiones que están tomando las autoridades. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Juan, antes de irnos. Sí, le estaba mandando fotos a Facundo Magui.